Bueno, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado en las últimas horas y específicamente en el caso de Colombia. La siembra de un nuevo falso positivo, de una fake news que ha sido denunciado por el gobierno nacional. Desde tempranas horas de ayer se dio a conocer eso que llaman una olla mediática, según la cual habían sido detenidas, estaban inclusive incomunicadas, hablaban y titulaban los medios de comunicación. Un grupo de personas entre las cuales se identificaban periodistas. Vamos a ver cómo respondió justamente nuestro país en torno a este tema. Ahí se lo hacemos en la siguiente publicación y que no va a dar cabida para nuestro invitado. Vamos a ver el mensaje que publicaba nuestro canciller Jorge Arriaza. Fíjense ustedes, decía el señor Iván Duque, imagínense ustedes el señor Iván Duque intentando dar instrucciones a Venezuela. Iván Duque hablaba y decía, el canal NT24 informa la liberación de los periodistas Luis Pérez y Rafael Hernández, retenidos ilegalmente por las fuerzas y habla, dice el señor Duque, de la dictadura venezolana. Bueno, ellos intentaron posicionar que había unas personas que habían sido detenidas, cosa que nunca ocurrió. Nuestro canciller respondió y dice, como le gusta a Iván Duque, un falso positivo, un obsesionado del tema de Venezuela. En Colombia hay una crisis, pero terrible. Vamos a ver lo que ocurrió realmente, y tiene que ver con un video que se hizo viral. Si usted no lo ha visto, lo va a ver aquí, en venezolana de televisión. Esto usted no lo va a ver ni en Caracol, no lo va a ver en medios colombianos, menos en NTN24. Aquí la cuenta oficial de su reconducta dice, en exclusiva de su reconducta, periodistas de NTN24 declaran que nunca fueron detenidos ni secuestrados por la FAM y señalan que ingresaron de manera irregular por Colombia hacia Venezuela. Eso lo dicen ellos, lo están diciendo las personas que justamente, según los medios colombianos, según el señor Iván Duque, habían sido detenidas. Vamos a ver el video, ¿sí? Se lo vamos a robar. Hola, hola, mi bella Venezuela. Feliz mañana, feliz jueves. Junto en la prevención, el sol de Venezuela nace en el esequivo. Continúan las lluvias generalizadas en gran parte del país, especialmente hacia el occidente, Andes y sur del territorio nacional. Patrón divergente del viento en los niveles altos de la tropósfera. Esto favorece los ascensos del aire cálido y húmedo desde superficie. Genera áreas de abundante nubosidad, algunas de gran desarrollo vertical. Bueno, vamos a ver si lo vamos a retomar. Pero fíjense ustedes, en este audio y en este material, ellos dejan claro que nunca fueron ni secuestrados, ni detenidos, ni nada que se les parezca. De hecho, ellos confiesan que salieron a Colombia y entraron a Colombia de manera irregular y lo propios hicieron en Venezuela. Bueno, qué lástima, y vamos a ver si vamos a retomar este material porque es de vital importancia. Porque ahora los medios colombianos tratan de posicionar la idea según la cual fueron liberados. Ahora, la gente pensante, la gente que tiene cuatro dedos de frente, se pregunta, ¿cómo van a liberar a alguien que nunca estuvo detenido, verdad? Uno se pregunta, ¿cómo liberó a alguien que nunca estuvo detenido? Y entonces la noticia de los medios colombianos ahora es, pusieron en libertad. Bueno, a la par de estos hechos, también se han suscitado algunas situaciones lamentables en la frontera. Tenemos el video, vamos a colocar el video con el audio respectivo, por favor, esto es muy importante. Vamos a ver. Gracias. 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 La situación está tensa, y de acuerdo a las experiencias, por la zona de la victoria era imposible ingresar. Hay presencia militar, hay presencia irregulares, no lo sabíamos, y para nuestra seguridad era muy peligroso. Por Arauca fuimos al amparo, de la amparo fuimos a Arauquita, y de ahí cruzamos hacia la victoria. Eso fue lo que hicimos. ¿Ustedes fueron de aquí por Arauca? Sí, sí, ¿no? De Arauca fueron hasta Arauquita. Arauquita. De Arauquita cruzaron y cruzamos a la victoria. Y en lo que cruzamos fuimos al comando. ¿Por qué no se fueron por aquí? Porque la primera victoria era los retornados. Queríamos captar a la gente retornando a Venezuela, y eso es lo que puede decir. Y lo otro es que la seguridad de nosotros no estaba, se podía poner en peligro yéndonos por la carretera, porque hasta donde tengo entendido, por ahí no está prohibido el pacto, el acceso, etcétera, 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 etcétera. Por motivo de seguridad. Vamos a responder con tres preguntas fundamentales. ¿Fueron maltratados? No, señor. ¿Fueron secuestrados? No, señor. ¿Soy de aquí? Sí. ¿De Bajadito? Sí. Bueno, de Bajadito. ¿Ellos dos de Bajadito? Correcto. ¿De qué edad son? De Caracas. ¿Tú eres? Periodista. ¿Tú eres? Periodista. ¿Usted? Yo soy docente. Docente. Vamos, vamos. ¿Estuvieron en la ruta a la bolsa? No. Ahí está. Ahora, ¿usted ha visto alguna de esas personas o usted la vio en el video que estaban teniendo esposas, no? ¿Verdad? Bueno, a la par de estos hechos también se suscita otro sí que ha sido oficialmente, como debe ser, informado por las autoridades venezolanas, el ministro de la Defensa General Ejefe de Vladimir Padrino López, la FARC continúa firme, justamente dando respuesta a lo que está suscitando, ¿no? Bueno, todos estos peligros necesarios de pugnar nuestro territorio de los males, discriminados con la aligarquía colombiana, dos combatientes más cumplieron en el campo de honor, nuestra bendita será proporcional a la vileza de nuestros enemigos, dando cuenta, esto es un comunicado oficial, ¿no? Que ha metido el Ministerio de la Defensa, dando cuenta, bueno, lamentablemente, dos oficiales, dos efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivar, que lamentablemente, bueno, cayeron cumpliendo su deber, en este caso en la frontera con Colombia ante estos grupos militares. Lo importante, esto, aparte de este comunicado, es importante el video que presentábamos, porque ahí se ven los testimonios de estas personas que supuestamente habían sido detenidas, incomunicadas, que dio pie para Face News en Colombia y usted lo vio, ¿usted no vio esposa? No te han esposado, usted lo vio, inclusive, hay algunas fotografías de inclusive esta persona, bueno, se les dio atención, se les dio alimento, entonces hay que estar pendientes sobre este tema. Para hablar y justamente para abordar esta temática, la repercusión que tiene y qué está pasando en el caso de Colombia, tenemos ya con nosotros a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas, que es una de las aristas, ¿no? Porque hablamos de bloqueo y esto no va, digamos, esto va de la mano, está entrelazado sobre este mismo tema. William, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Michelle, buenos días, no sé si me escuchan bien, porque hemos tenido muchos problemas con la comunicación, no pude escuchar el audio, pero me imagino de qué se trata, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, sí, yo te escucho perfectamente, William, yo te escucho perfectamente y estamos haciendo un análisis sobre este Face News que se instaló desde Colombia, ¿no? Se ha dado la respuesta desde nuestro país, pero todo esto, digamos, forma parte del guión que busca el tema de las sanciones, la criminalización de nuestro país. Decía recientemente nuestro canciller, hablaba de 8 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares que estaban siendo bloqueados por Estados Unidos a nuestro país. ¿Cuál es tu lectura? ¿Hace un seguimiento permanente a esta situación? Lo que pasa es que no entiendo bien la pregunta, Michelle, exactamente cuál es la pregunta. William, vamos a ver si vamos mejorando el tema de la señal. Te preguntaba sobre este guión, que se intenta imponer desde Colombia, pero que está relacionado directamente con el tema de bloqueo. El canciller venezolano, Jorge Arriaza, recientemente, a propósito de la llegada al país de un nuevo lote de esta vacuna Spooning-B, decía que al país le han robado más de 8 mil millones de dólares, están bloqueados en cuentas en el exterior. ¿Cuál es tu visión sobre este tema que le hace seguimiento, además del viceministerio de antibloqueo? Bueno, sobre lo de Colombia, entiendo que es una relación entre una cosa y la otra. La verdad es que es difícil explicarse, y a la vez hay una explicación muy sencilla, de todo lo que está pasando en la frontera. La agresión por parte de Colombia, como lo ha denunciado el Ministerio de Defensa, como lo ha denunciado el Canciller, el Presidente de la República, la Vicepresidenta, hay una operación ya que puede entenderse prácticamente como una agresión de naturaleza militar avalada y organizada y apoyada desde Colombia, utilizando grupos paramilitares, grupos de narcotráfico, elementos de la guerrilla, o de otros grupos que pueden estar ahí, o de la guerrilla. Uno no sabe cómo operan las bandas criminales, hay una asociación delictiva muy perversa del lado de Colombia que a veces mezcla unos sectores con otros, por el control del territorio, por el control de rutas, por el control del narcotráfico, pero esto parece sin duda alguna, tiene todo el aspecto de ser parte de una operación, diría, a penetrar en nuestro territorio, a tomar una suerte de cabeza de playa. No sería la primera vez que lo intentan, recordemos la famosa agresión en las fronteras, en los puentes, el 23 de febrero del 2019, que son operaciones destinadas a generar un conflicto, a escalar un conflicto artificial con Venezuela, que no existe, porque en Venezuela no existen grupos guerrilleros operando colombianos, no existen bandas de narcotráfico, estamos matiéndolas, estamos eliminando las aeronaves, tenemos más de 230 aeronaves, desde que se emitió la ley del control y defensa de nuestro espacio aéreo, del narcotráfico, han sido inutilizadas, derribadas o incautadas por las fuerzas de seguridad de Venezuela, Venezuela es un territorio libre de drogas, no hay cultivos de drogas, como lo ha certificado la Organización de Naciones Unidas, evidentemente, por lo poroso de la frontera y las dificultades logísticas, en gran parte de esos 2.200 kilómetros que tenemos de frontera, se puede aceptar algún laboratorio, algún grupo de forma temporal, y cuando es detectado, inmediatamente es destruido, incautado y detenido a las personas. Entonces, desde el lado de Venezuela no hay ninguna situación, este es un plan que está uniendo la desesperación del gobierno de Iván Duque, los intereses en narcotráfico, los intereses de los grupos paramilitares, en una operación muy financiada para introducir elementos paramilitares en Venezuela, generar un conflicto y escalar un conflicto con Venezuela. La respuesta de la Fuerza Armada ha sido una respuesta contundente, como la hemos visto, lamentablemente, y así es, esta es una guerra contra el imperio, caen nuestros funcionarios en defensa de la soberanía, en defensa de la seguridad, como el vil atentado contra estos dos últimos funcionarios militares, organizados y protegidos los asesinos de estas personas desde Colombia, en una operación con explosivos, que se pretendía filmar, y ahí entra el tema de los medios de comunicación. Estas informaciones las están pasando compañeros que están en el sitio, de distintos medios comunitarios, que están en el sitio, y las informaciones que ahí se pretendía hacer el show mediático, con la filmación de la muerte de dos ciudadanos venezolanos que están defendiendo su país, que nunca han agredido a Colombia, Venezuela nunca ha agredido a Colombia, Venezuela no penetra en las fronteras de Colombia, Venezuela es profundamente respetuosa del derecho internacional, pero se pretendía una operación militar, un show mediático, atrás de una empresa criminal, un pozo séptico, una cloaca informativa que es el canal NTN24, lamentablemente usando a periodistas, porque aquí el culpable de esto no es el periodista, yo lo lamento por los compañeros que trabajan en esos medios, es la estructura industrial criminal de los medios colombianos, que están en el plan de agredir y destruir a Venezuela desde hace 20 años, y eso hay que denunciarlo, hay que decirlo con claridad y sin miedo, aquí no hay ninguna violación de la libertad de expresión, aquí no hay ninguna violación del derecho a la información, más bien se resguardó a unos tipos que hacían entrada de forma ilegal, y cuya vida corría peligro en este tipo de situaciones, por prestarse, lamentablemente, por las órdenes que reciben de Bogotá, a montar este tipo de operaciones criminales, como se hizo en Libia, como se hizo en Siria, cuando se difundían videos de decapitación de personas, aquí se busca generar un conflicto de esta naturaleza, y eso hay que decirlo, y forma parte, ahora sí termino con tu pregunta, del conjunto de agresiones económicas, diplomáticas, políticas, que está sufriendo nuestro país en el cerco financiero, en el bloqueo, porque se trata de una guerra, como ha dicho la vicepresidenta, multiforme, usa todas las opciones, no ha cambiado para nada la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Recientemente, yo el día de ayer hacía referencia, y se había dado por usted que Venezuela había demandado a Estados Unidos ante la OMC, ¿ok? Este intento de sentar a Estados Unidos en la OMC, para que, bueno, rindiera cuenta sobre estas políticas de bloqueo contra Venezuela, este intento fue bloqueado por Estados Unidos recientemente. Esta nota, lamentablemente, yo lo comenté, pero esta nota ha pasado por debajo de la mesa. ¿Qué análisis se puede hacer tomando en cuenta que desde Estados Unidos se está promoviendo la criminalización? de empresas públicas y privadas que intenten evadir el bloqueo, ¿no? Se criminaliza y esto prácticamente le pasa a hacer algo normal, o se busca normalizar desde los medios de comunicación. Sí, Michelle, esta, como dices tú, es una noticia, Venezuela denunció ante la OMC por la violación de las normas de esta organización. Recordemos que la OMC es la Organización Mundial del Comercio, y Venezuela denunció a Estados Unidos por impedir el comercio exterior de Venezuela, por bloquear nuestras cuentas, por inducir a través de las sanciones a un bloqueo financiero, que frena el comercio y particularmente el comercio de bienes esenciales, porque no es que esté frenado el comercio de lujo en Venezuela, aquí hay un poco de gente trayendo productos de lujo, ¿verdad? Los sectores privados, pero las importaciones esenciales para nuestra industria pública y privada, nuestros alimentos, nuestros fármacos, nuestras medicinas, las vacunas, están bloqueadas de facto por un sistema financiero que nos ha robado el dinero y que son prácticas abusivas y violatorias de las normas internacionales de comercio libre que defiende la Organización Mundial del Comercio. Bueno, Estados Unidos ejerce allí una suerte de derecho a veto que tiene para impedir que se debatiera siquiera a ese punto. Es decir, a ese nivel es una suerte de bloqueo del silencio, donde cualquier demanda de Venezuela, cualquier reclamo de Venezuela, es bloqueado, anulado, es borrado de las agendas, para impedir que el mundo conozca la realidad. Estados Unidos está violando no solo todas las normas humanitarias y todas las normas de Naciones Unidas, el derecho público internacional a estar aplicando medidas coercitivas unilaterales que son un crimen de la humanidad, sino que también incluso se niega a debatir en los organismos multilaterales y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir denunciando en todos los espacios multilaterales, el bloqueo, las sanciones y las agresiones contra Venezuela. Y como digo, esto se articula con toda esta política ya de agresión en los textos, de agresión fáctica, de agresión militar y paramilitar, con el respaldo del ejército de Colombia, lamentablemente, o con algunos sectores del ejército de Colombia, porque lo que hay que dejar claro aquí es que esto no es un conflicto con el pueblo colombiano y ni siquiera un conflicto con las Fuerzas Armadas de Colombia, es un conflicto con el gobierno de Iván Duque, que es el ínter operador, el Israel de América que opera para agredir a un país hermano, a un pueblo hermano, que no ha hecho con Colombia sino tener gestos de paz, gestos de ayuda, que no promociona, ni defiende, ni patrocina a ningún grupo irregular colombiano en territorio venezolano. Como lo ha dejado muy claro el ministro de la Defensa, quien entre a Venezuela de forma ilegal, delinquiendo en su país, o sea cual sea la razón que lo haga, recibirá la respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo hemos visto en el caso Apure, como se vio recientemente también, lo decía ayer Prey Bernal, en el estado Táchira. Entonces, bueno, esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo, Michelle, y usuarios y usuarios venezolanos de la televisión, y es un momento que el país tiene que estar reflexionando, porque estamos en un momento de pandemia, tenemos la amenaza, ya la presencia en Venezuela, de esta variante brasileña, que es altamente contagiosa, que está afectando a nuestra población, y se pretende reproducir un escenario que ya fracasó en 2020, que es combinar la situación de pandemia con una agresión militar a Venezuela. Fíjate que es bien interesante lo que señala, uno de esos elementos, como esas puntas para el ataque a nuestro país, este bloqueo ha repercutido, ¿no?, y ha afectado el acceso de Venezuela a las vacunas, que ya de por sí es difícil para todos los países, pero lo está afectando en gran medida. El jefe de Estado, presidente de la República, que Nicolás Maduro ha propuesto este plan de petróleo por vacuna. Sin embargo, también se ha afectado lo que tiene que ver con la adquisición de los alimentos. Estados Unidos ha sancionado empresas. Estamos en este momento en un marco en el cual, por ejemplo, ahí se ha dado a conocer, bueno, ya se dio a conocer a la opinión pública, lo que fue la captura ilegal, la detención ilegal del enviado especial, al ESA, que está en este momento en Cabo Verde. ¿Qué repercusiones podría seguir teniendo este tipo de hechos, ¿no?, la decisión que se pueda tomar en torno a este tema, porque se ha querido vender de que no es un ataque contra un pueblo, así lo dice Estados Unidos, sino contra individualidades, pero esto sin duda está afectando la adquisición de alimentos, y en este caso también a los equipos de insumos médicos para el país. Bueno, dos comentarios ahí muy breves sobre esos casos que tú has mencionado. En primer lugar, bueno, el colmo de la irracionalidad y la inhumanidad y la violación al derecho internacional es que aún se siga hoy, avalando desde Estados Unidos, desde su política exterior, que se impida a Venezuela acceder a sus propios recursos para comprar vacunas. Había una suerte de chantajes, los que han pedido y aplaudido sanciones, los que se han robado el dinero de Venezuela y los paraísos fiscales, los que se lo han entregado a millonarios como Leopoldo López, que vive hoy como un rey en España, con el dinero robado a Venezuela, o la familia de Juan Ló, que es una serie de corruptos en Miami, en Europa, en Madrid, son hoy inversionistas, compran medios de comunicación social con el dinero robado a Venezuela, saqueado de nuestras cuentas, de nuestra empresa Cisco, del Banco Central, con ese dinero se financia la desestabilización de Venezuela, Venezuela, pero lo que queda de este dinero ni siquiera le permite que a Venezuela, a través de Naciones Unidas, como se ha propuesto varias veces, un dinero para comprar vacunas y vacunar masivamente a nuestra población. A pesar de eso, fíjate, los avances tan importantes que estamos logrando en vacunación, a nuestro personal médico, a nuestro personal de enfermería, a los adultos mayores, al personal sensible de los cuerpos de seguridad, de la gente que atiende, porque tenemos que ir a un proceso progresivo, como ha dicho el presidente. Venezuela podría utilizar su propio dinero sin un medio de la comunidad internacional y comprar todas las vacunas que necesita, pero eso se impide desde Estados Unidos, se impide la banda criminal que dirige el señor Guaidó y el señor Leopoldo López, y se crea esta situación. Entonces eso, hay que llamar la atención, hay que seguir denunciando a estos criminales, a estos bandoleros, a estos asesinos del pueblo de Venezuela, que no solo se robaron el dinero, sino que ahora ni siquiera tienen unos recursos para comprar vacunas. Y en el caso del señor Alexá, a quien no conozco, por cierto, pero un empresario, ese mensaje es a los empresarios privados. Usted va a conversar con Venezuela, usted puede ser detenido en cualquier país, no en cualquier país, porque lamentablemente el espectáculo jurídico que está dando el gobierno de Cabo Verde es patético, ha sido arrestado por todos los juristas africanos, la Unión Africana, el Tribunal de Disputas Jurídicas de África ha rechazado esa detención, ha dicho que es ilegal, que a esa persona le están violando sus derechos humanos, y bueno, está ahí porque hay una presión de Estados Unidos para decirle al empresariado nacional e internacional que eso le puede pasar por atreverse a tener negocios y actividades comerciales con Venezuela. Ese es el tipo de agresión que es para todo el país, ese es el tipo de ataque que es contra todos los ciudadanos, que es contra la economía, es contra nuestros recursos, no se puede seguir ocupando, y hay que seguir denunciando todos estos hechos. A pesar de eso, Michelle, como tú sabes, Venezuela se está estabilizando, está estable en los políticos, a pesar de la pandemia que ha producido una caída brutal de la economía en Venezuela, hoy vemos el resurgir, el renacer de una economía en Venezuela, pública y privada, un dinamismo comercial que empieza a superar el bloqueo, y un conjunto de proyectos que van a apuntar a la recuperación de la economía, aún en esta situación previamente, tenemos un condicionante que superar también la aguda situación que se ha creado con la pandemia. Bueno, excelente, William, hermano, un mensaje general a los venezolanos, para cerrar. Un abrazo, hasta luego. Bueno, agradecemos entonces a William Castillo, viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio de Finanzas, dando luces importantes sobre esta situación, en qué momento, en qué contexto se encuentra Venezuela, y qué elementos, qué papel están jugando, lamentablemente, algunos gobiernos, caso Brasil, caso el gobierno colombiano, y obviamente los Estados Unidos y la Unión Europea.